Música Hace unos días, Nintendo perdió a uno de sus presidentes más carismáticos y queridos, Satoro Iwata. Ante su deceso, no solo las industrias de videojuegos, sino millones de fans alrededor del mundo, le rindieron homenaje a este hombre que, no solo era presidente de una de las compañías más populares de los videojuegos, sino que también, era un gran programador que estuvo detrás de grandes títulos como Balloon Fight. Lo increíble de todo esto, es la cantidad no solo de mensajes, sino de fanarts que millones de personas realizaron para transmitir su sentir ante la pérdida de Satoro. Esto no es una casualidad, ya que Iwata siempre fue catalogado como un gran ser humano, y a través de cosas como rebajarse el sueldo a la mitad, como un autocastigo después de las bajas ventas de Nintendo 3DS, hasta mencionar durante una conferencia que, antes de ser un desarrollador y presidente de Nintendo, era un gamer de corazón, dio a entender que tenía una gran pasión por esto, por los videojuegos. Gracias a Iwata, pudimos disfrutar de títulos como Super Smash Bros. Melee, que es considerado el mejor de la saga, y también de Pokémon Gold & Silver, pues cuando ambos juegos presentaron problemas, él se encargó de apoyar en el desarrollo para resolverlos. Por esto y muchas otras cosas, Iwata se ganó el cariño, no solo de los gamers, sino de todo aquel que lo conoció. Durante este video, pudiste observar varios fanarts que solo demuestran el gran aprecio que se tenía por este hombre. Este, es solo un pequeño homenaje para quien fuera un pilar, no solo de Nintendo, sino de la industria de los videojuegos en general. Gracias por todo Satoru, descansa en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!